Continuamos en A Diario 098-771-506, el número de contacto con la producción de este noticiero. ¿Vio que es importante reiterar el número? Porque ahora nos llegaron como dos mensajes y dicen, gracias a ustedes que repitieron el número, hoy pude anotar. ¿Vio? Lo que pasa es que usted no habla con la gente, usted recita, parece que lo vienen corriendo atrás. No, 098-771-506. Bueno, pero la gente que está escuchando, no todos tienen la facilidad. 098-771-506. Bueno, pero usted es más lento, porque yo soy más joven, entonces yo voy mejor. Claro, está, tiene razón. ¿Seguimos? ¿Le toca a usted? Sí, vamos, ahora les decimos que los dirigentes de AEBU, de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, están recorriendo todo el país para informar a sus afiliados sobre la realidad de las negociaciones con el Poder Ejecutivo en lo que se relaciona a los... A la banca oficial. A la banca oficial. Y también a todo el funcionamiento, ¿no? Exactamente, porque hay varios puntos que todavía no están claros y no descartan adoptar medidas sindicales si no se ajustan a lo ya pactado. Primero, estamos en antesal, la verdad, el vencimiento del convenio colectivo el día 26 de septiembre. En ese sentido fue que hubo una asamblea el día 27 de julio, la cual por unanimidad, y también fue refrendada en forma unánime por el Consejo de la Banca Oficial, una plataforma común. Esa plataforma solicitamos una habilitación del ámbito hace un mes. A los 15 días nos contestaron que el día 29 de agosto se iba a procesar esa reunión, en la cual, bueno, en primera instancia se nos manifestó de que no veían la posibilidad de comenzar a avanzar en la negociación, lo cual a nosotros nos preocupó porque era un mandato de asamblea que teníamos de comenzar. Es así que pedimos un cuarto intermedio, donde, bueno, se produjeron algunos intercambios, ¿verdad? La postura firme de ellos de mantenerse que hasta el 26 de septiembre no había otra reunión. Y, bueno, ahí tras una mediación del Ministerio de Trabajo se llegó a una fórmula que era una nueva reunión el día 17 de septiembre, en el cual iba a haber un mapeo ya de las inequidades de la Banca Oficial, que es uno de los temas que está incluido en nuestra plataforma, que no solamente tiene parte reivindicativa, sino que también hay partes que tienen que ver con aspectos programáticos, como es la defensa de la Banca Oficial, el tema de las privatizaciones, el tema de la defensa de las dependencias del Banco de la República en todos los lugares del país. Cuando habla de privatización de la banca, ¿se refiere a todo este nuevo sistema a través de tarjetas, de postos, todo eso? Sí, nos preocupan varios asuntos. Uno son lo que tiene que ver con las redes de pago, que están haciendo tareas genuinas de los bancos en general. También nos preocupa algunas situaciones que se dan, como es el área informática en particular del Banco de la República, donde hay 150 trabajadores pertenecientes a empresas privadas y la contratación también de repúblicas microfinanzas para tareas del Banco de la República, que no necesariamente significa un ahorro para el banco, ya que el banco llega a facturar 500 pesos la hora a estos trabajadores y los propios trabajadores salarialmente solo cobran 120. Esos temas nos preocupan todos, queremos que estén arriba de la mesa. Y lo fundamental ahora, bueno, este proceso, como bien reseñabas tú al principio, de discusión, ¿verdad?, y que va a ser de resolución en breve también con los trabajadores, los paso a seguir, porque si el día 26 de septiembre tenemos una negativa o, digamos, o se llega a complicar, bueno, el sindicato tendrá que ver qué medidas va a tomar para hacer cumplir nuestros objetivos. ¿Posibilidad de paro, movilizaciones? Como te decía, a partir del día 26, que ellos dijeron que íbamos a tener una reunión ya de discusión, que nos dan una respuesta, posiblemente haya. O sea, nos preocupó también, y lo vimos un poco a serio la respuesta del Ministerio, de que luego de un mes de cursada la nota, se nos convocara, que se convocara a todos los directorios de los bancos y también a la OPP, al Ministerio de Economía y Finanza, para decirnos que nos veíamos dentro de un mes. No lo vimos serio, pero bueno, nuestra postura y nuestra voluntad de diálogo y de acercamiento permanece hasta el día de hoy, pero también el sindicato tiene herramientas que en su momento las hará jugar. Bien, en otro orden le cuento, Carlos, porque en los próximos días, de hecho, se está anunciando a nivel nacional, en Canal 10, de un nuevo programa en que van a buscar talentos en todo el Uruguay. Si usted sabe cantar, bailar, no sé, digo como ejemplo. Los que tengan alguna habilidad y que quieran... Y no hay límite de edad, creo. ¿Usted canta o no? En la ducha, de vez en cuando. ¿No se animaría? ¿Cómo no? No, pero no en la ducha, digo, se animaría al concurso este, ¿no? No. Bueno, la gente de esa productora de Canal 10 se ríe, ¿por qué no puede cantar? ¿Usted se animaría a cantar? Y yo sí. El arrorró, el arroz con leche. Y no, depende. Agüero que cantaba, cumbia. Ah, no, ah, el directoro no, canta cumbia, canta muy bien. Además es músico, pero digo, bueno. Pero lo cierto es que van a estar el 10, el 11 y el 12. La directora de Cultura de la Intendencia, Carolina Gómez, explica en una nota. La gente de Got Talent, un programa nuevo, impactante en lo que tiene que ver con escenografía. Y bueno, y a lo que es la búsqueda de nuevos talentos en Uruguay. Van a estar en Artigas, justamente para encontrar, ¿no? Hay mucha gente que ya se inscribió porque hay que entrar a la página web. Veamos lo que decía Carolina Gómez. 10, 11 y 12 estarían arribando al departamento de Artigas. Toda la producción de Canal 10 con este nuevo evento, Good Talent. Que bueno, que está dirigido para todos los artistas del departamento. Bueno, como ya conocen las publicidades que están pasando por el canal. Es un espacio abierto para todos aquellos que tengan su talento, que quieran presentarse. No hay límites de edad. Niños, grandes, adultos estarán en la ciudad de Artigas. 11 y 12 será el casting en el auditorio municipal. Y bueno, comentarles que las inscripciones están abiertas desde ya en Canal 10, www.canal10.com.uy. Allí ya se pueden inscribir. Y bueno, en los días 11 y 12 se hará la presentación y el casting para todos los artistas del departamento de Artigas. Este espacio está abierto para, como bien dije, todo el departamento de Artigas. Así que la gente de Bella Unión, Baltasar Brunto, Mas Gomen Soro, bueno, todos los pueblos. Donde haya un artista y cree que esta es su posibilidad, su oportunidad, así que ya pueden inscribirse. Este programa va a estar por los 19 departamentos y bueno, en coordinación con la productora de Canal 10. Ya se coordinó y ya se confirmó las fechas que estarán por la ciudad de Artigas. Usted recién decía que son artistas de todo el departamento. También de todas las expresiones, o sea, puede ser un cantante, un bailarín, puede ser alguien que haga manualidades. ¿Cualquier expresión artística puede estar presente? Todos los artistas, todo aquel que se considere artista, que tenga un talento para mostrar y quiere hacerlo, puede hacerlo para, bueno, grupos de música, grupos de danza, solistas, bueno, yo qué sé. Entonces, cualquier persona que cree que es oportuno esto para mostrar lo que sabe, háganlo a través de la página de Canal 10 y bueno, y ahí estarán en el casting y bueno, y ojalá estemos bien representados. Nosotros tenemos buenos artistas, sabemos que tenemos grandes talentos y bueno, y creemos que esto también es una gran oportunidad para que puedan demostrarlo. Hoy les presentamos las hormigas de Copac. En Copac, los beneficios los alcanzamos juntos. Créditos, tarjetas, garantía de alquileres, auxilio mecánico y al hogar, becas y útiles estudiantiles, servicio de acompañantes, fúnebre y cremación, y muchos beneficios más para vos y tu familia.